Como resultado de la buena gestión liderada por la FND durante el 2021, fuimos invitados a participar en el séptimo encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando en Honduras. Allí nuestro presidente y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, reafirmó el compromiso de la FND a través del programa Anticontrabando y llamó a la articulación transnacional en la región para seguir sumando acciones exitosas contra la ilegalidad. La Federación Nacional de Departamentos, la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, Sustantia, Deusto y Populate desarrollaron un trabajo conjunto y colaborativo con las gobernaciones de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca para la transformación de la responsabilidad empresarial a través de la política pública. En el mismo espacio de socialización de resultados, se anunció que las gobernaciones de Santander y Bolívar iniciarán próximamente este proceso. Fueron aprobados recursos por más de 125 mil millones de pesos por el OCAD Centro-Oriente para la ejecución de cinco proyectos relacionados con el mejoramiento de vías, la ampliación de cobertura de gas y el fortalecimiento de la estrategia de alimentación escolar en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander. Esta inversión convierte las regalías y obras de gran impacto regional. En el marco del Día Mundial del Reciclaje, conversamos en nuestro live FND con Francisco Javier Vera Manzanares, activista ambiental, quien destacó la importancia de la educación como motor de cambio. Asimismo, invitó a todos los colombianos a convertirse en personas más amigables con el planeta. Revive esta entrevista en nuestra página de Facebook.